Queridos hermanos, hemos cantado en el Salmo responsorial Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Es esa sed la que venimos a saciar en la Eucaristía, en la oración, en la escucha de la palabra, en la comunión del cuerpo y de la sangre del Señor. Es esa sed que cuanto más la alimentamos o la saciamos, más crece. Nos decía San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Por tanto, en el camino de la vida, mientras dura nuestra historia en este mundo, seremos insaciables. Solo seremos saciados cuando le veamos cara a cara y nos saciemos para siempre de su semblante, de su presencia, de su amor. Pero esa sed, hemos de alimentarla, primero para saciarla y, segundo, para que crezca, porque de esta manera el trato con Dios será creciente en nuestras vidas. La lectura primera del profeta nos habla de esa sed. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Tú eres más fuerte que yo y he luchado contigo, pero tú me has podido. Incluso quería haber callado, sofocado en mi corazón este deseo y no he podido. Es la experiencia universal de todo hombre de recto corazón que se abre de par en par a la vida, se abre a la verdad, se abre a los valores fundamentales y la sed de Dios le va estimulando en la búsqueda de cotas cada vez más altas y mejores. Quizá uno de los males de nuestro tiempo sea precisamente este, que muchos contemporáneos nuestros han conseguido sofocar la sed de Dios, matar a Dios en su corazón. Antes o después vendrán circunstancias inesperadas que probablemente despierten esta sed de Dios porque el hombre está hecho para Dios. No puede vivir sin Dios. Quitarle a Dios es matar al hombre. Mi alma tiene sed de Dios o de ti, Señor Dios mío, hemos cantado en el Salmo. Por eso la segunda lectura del apóstol nos invita a hacer una ofrenda de nuestra vida. Que vuestra vida entera sea una ofrenda. Presentad a Dios vuestros cuerpos como ofrenda viva y agradable a Dios. ¿Para qué sirve el cuerpo? ¿Para darle todo tipo de satisfacciones? De esta manera nos arruina y nos hace perder el alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Nos dice Jesús en el Evangelio. El apóstol nos invita a hacer de nuestra vida una ofrenda. Glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Presentad a Dios vuestro cuerpo como una ofrenda viva y agradable a Dios. En la sobriedad de la comida y la bebida, del descanso, incluso en la castidad de los placeres sexuales que están puestos por Dios si ordenada y rectamente se usan. Haced de vuestro cuerpo una ofrenda agradable a Dios. Y en el Evangelio Jesús nos anuncia su muerte y la pasión que le precede y su resurrección. Según iba camino de Jerusalén les dijo a los apóstoles sus amigos más íntimos mirad vamos subiendo a Jerusalén y el hijo del hombre se estaba refiriendo a él mismo tiene que padecer mucho será entregado en manos de los pecadores sufrirá y describe los datos de la pasión y será crucificado y resucitará este camino que el Hijo de Dios Jesucristo hecho hombre ha querido recorrer en su trayectoria humana hasta el triunfo de la resurrección es un camino que no nos cabe en la cabeza a los humanos. Miramos a Cristo crucificado y le preguntamos ¿pero por qué has tenido que salvar al mundo de esta manera? Si Dios siendo sabio podía haberlo hecho de otras muchas maneras nosotros pensamos a la nuestra como Pedro y le dice a Jesús no por ese camino no vayas maestro podíamos buscar otro más fácil más cómodo más a nuestra medida Jesús le dice apártate de mí Satanás es fuerte esta palabra de Jesús a Pedro a quien hace poco le ha dicho tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia pero en este momento Pedro piensa como los hombres no como Dios no entiende el misterio de la cruz no entiende el por qué hay que sufrir no entiende que en el camino de la vida hay que pasar por la muerte para llegar a la resurrección ni lo entendía él ni lo entendemos nosotros nos cuesta especial trabajo entender que Dios haya elegido este camino por eso no se trata de muchas explicaciones mirar a Cristo crucificado tenemos a mano algún crucifijo en la iglesia preside siempre nuestras celebraciones en casa en alguna estampa en alguna imagen hagamos lo que nos recomienda Santa Teresa no os pido que penséis mucho tan solo os pido que le miréis de Cristo crucificado no podemos hacer muchos razonamientos tan solo os pido que le miréis porque ahí descubrimos un amor más grande que nuestro pecado y que las ofensas de toda la humanidad a lo largo de toda la historia y si el Hijo de Dios enviado por su Padre ha pasado por este camino de la cruz lo ha hecho para hacernos entender lo grave que es el pecado en la repulsa a Dios en el olvido de Dios al sofocar a Dios en nuestros corazones mi alma está sedienta de ti Señor Dios mío pero cuando damos la espalda a Dios ofendemos a Dios e introducimos en el mundo un trastorno tremendo en nuestra propia vida y en la convivencia social por eso está bien escuchar una y otra vez no es lícito matar en nombre de Dios porque Dios es amigo de la vida nunca es promotor de la muerte y mirando a Cristo crucificado entendemos la gravedad del pecado puesto que han sido nuestros pecados los que le han colocado en la cruz más aún ha sido su amor más grande que nuestro pecado el que le ha llevado a entregar su vida por nosotros en la cruz y nos dice a todos los que le seguimos a todos los cristianos si alguno quiere ser discípulo mío que cargue con su cruz y se venga conmigo también nosotros tenemos que sufrir afrontar dificultades muchas veces es para nuestro propio crecimiento otras veces nos parecen problemas que no podremos resolver nunca en ese momento miremos a Cristo crucificado que nos dice si quieres ser discípulo mío carga con tu cruz y vente conmigo vente detrás de mí el sufrimiento es propio de la condición humana no sólo del cristiano el cristiano sabe que todos los sufrimientos de la vida encuentran un sentido mirando a Cristo crucificado que nos ayuda a llevar la cruz de cada día si no abrazas la cruz tendrás que llevarla a rastro y pesa mucho más cuando la arrastras que cuando la abrazas la doctrina cristiana sobre la cruz de Cristo está fundada en el amor y nos invita a llevar los sufrimientos de la vida los propios los ajenos los de nuestros familiares y amigos abrazando la cruz de cada día y siguiendo a Jesucristo que por amor se ha entregado a nosotros porque de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma a veces nuestros objetivos son estos tener éxito tener poder disfrutar de todo lo que podamos y más ganar dinero y si pierdes tu alma nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti mi alma está sedienta de ti Señor Dios mío sigamos a Jesucristo también cuando llegue la cruz porque él ha ido delante y él nos enseña a abrazar la cruz la propia y ayudar a los demás a llevar la suya este mensaje cristiano es el que celebramos en la Eucaristía Cristo murió por amor a nosotros a causa de nuestros pecados y ha resucitado venciendo la muerte y nos transmite a todos la alegría de su victoria y de su resurrección que Cristo que viene hasta nosotros en esta mañana avive en nosotros el deseo de Dios la ofrenda de nuestro propio cuerpo como una ofrenda agradable que ponemos junto al pan y el vino en la Eucaristía y que Cristo nos enseñe a cada uno no a renegar nuestra cruz sino a abrazarla porque es el camino que nos lleva a la gloria y así sea